en socavar las instituciones que quedan, es decir, el rey, la justicia, las comunidades autónomas, entre comillas, rebeldes, y el estado económico de las instituciones autonómicas rebeldes. Y es curioso, porque una pandemia, una situación excepcional, lo que normalmente implica es que se ralentice un programa de gobierno, porque lo prioritario es atender a la pandemia. Aquí es lo contrario, es decir, la pandemia ha acelerado increíblemente el programa de control del estado. ¿Por qué? Pues porque seguramente, por muchos motivos, por buscar la impunidad, como tú has estado explicando, pero también porque han visto en la pandemia una oportunidad para hacerse con el control absoluto, solo un matiz de lo que decía Jesús Ángel, es decir, el desgaste progresivo del estado de derecho y de las instituciones se ha ido produciendo durante muchos años, y en concreto en la justicia, desde luego, claramente desde el año 85. Es decir, lo increíble es que todavía haya jueces independientes a los que no le preocupe, digamos, comprometer su promoción a cambio de hacer lo que en derecho y en conciencia deben de hacer. Ahora es ya acelerado, y además seguramente hay razones ocultas, no solo las que estamos hablando, para esa enorme prisa, para controlar absolutamente todo.